Buenas tardes, amigo mío. Un abrazo para ti. Gracias por... ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la lucha? Y bueno, felicidades, porque tú eres el artífice. Bueno, ahorita estaba, y primero un abrazo para ti, para toda la audiencia. Acabo de terminar una reunión, ya finalizando mi gira por aquí, por Colombia. Hace unos instantes me reuní con el doctor Oscar Iván Zuluaga, que es uno de los precandidatos presidenciales. Ayer lo hice con el doctor David Barguil, que también es uno de los aspirantes por el sector de los conservadores. Y ha sido una gira, como tú lo estabas comentando, Richard, intensa pero productiva. Primero fuimos a Barranquilla a participar en un congreso mundial de juristas. Allí tuvimos la oportunidad de conversar con delegaciones de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, de España, por supuesto, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de China, gente de todas partes del mundo. Y es bueno que la gente que nos está escuchando, y ya tienes aquí más de 76 contactos, sepan que no hay que perder ninguna oportunidad. A veces que la gente me escribe por redes, bueno, pero bueno, esos discursos más, bla, 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 bla. Ya eso lo sabemos. No, 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 no. Hay quienes todavía no saben lo que está pasando en Venezuela. Hay que estar con este chiquichiquichiqui permanentemente insistiendo para que comprendan los ciudadanos del mundo la dimensión de la tragedia que nosotros estamos padeciendo. Y eso fue lo que hicimos en el Congreso Mundial de Barranquilla, de juristas. Luego, esta semana ha sido de verdad completa. Bautizamos el libro con la presencia de muchos ciudadanos de Colombia, de gente de la diáspora. Tuve una reunión con la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Hubo una reunión con el expresidente Andrés Pastrana, con el expresidente Uribe. Ayer me recibió en el Palacio de Nariño el presidente Iván Duque Márquez. Tuve una reunión también con parlamentarios, diputados, senadores. Con el único que no he podido hablar es con el canciller de Guaidó. Una cosa insólita. Yo me he reunido hasta con el presidente. Me recibió ayer en el Palacio. Pero deben estar muy ocupados. Deben tener muchas responsabilidades. Pero en todo caso, yo le escribí, lo invité al bautizobel libro. Y en estas reuniones, como la que yo tuve hoy, en la Fundación Juntos Se Puede, que coordina Gaby Arellano con Ana Karina García, pude conversar con más de 80 personalidades de Venezuela. Digo personalidades porque son mujeres y hombres de la diáspora que están aquí en Bogotá, que están llevando adelante un gran trabajo. De eso le hablé ayer al presidente Iván Duque del problema de la diáspora. Agradecerle al presidente Duque lo que ha hecho por los venezolanos y lo que sigue haciendo por los venezolanos. Pero que todavía están insistiendo, sobre todo en esa gente rica que tú viste muy bien, porque recuerdo aquella imagen que no tenías sino para comprar unos panes cuando te fugaste y en la carretera te parabas a darle a los caminantes, aunque sea ese pedazo de pan. Aquí me he encontrado con cantidad de mujeres y hombres en las calles de Bogotá. Es doloroso, muy doloroso, porque bueno, se le pone el corazón a uno chiquitico de lo que uno está viendo, de la cantidad de venezolanos que han huido de Venezuela y siguen huyendo mientras no se supere la diáspora. Te viento que se está incorporando la gente. Tú sabes que estaba pensando un poco en lo que es Alianza Bravo, porque yo quiero que la gente sienta y conozca más al partido. Nuestro partido es un partido de gente que nació en Caracas y eso lo constituimos cuando tú eras alcalde de la ciudad capital. Y bueno, pudimos ir creciendo poco a poco, distribuyéndonos por el país, llevando nuestro mensaje de esperanza, porque ya estábamos en plena dictadura. Primero con Chávez, nos tocó, estamos cumpliendo 21 años, como tú lo sabes, como fundador del partido, pero esos 21 años han sido 21 años de sacrificio y de estar junto al país, de estar junto a nuestra gente. Y no lo digo como un cliché, no lo digo como un discurso político, sino lo digo de verdad. Nosotros somos gente de La Vega, de Antímano, de Macarao, también tenemos gente en Amazonas, tenemos gente en El Tamacuro, tenemos gente en Aragua, en Maracay, pero también tenemos gente en Valencia. Queremos y pretendemos ser interlocutores válidos de las necesidades de un pueblo que Antonio está sufriendo mucho. Y a veces no es solamente el régimen de Nicolás Maduro que ha golpeado y ha pisoteado al pueblo de Venezuela, sino que a veces uno siente con ingratitud, con mucho desazón, el hecho de que a veces los que creíamos que eran gente de oposición se convirtieron en alacranis. Y yo creo que el presidente Cuédo, en esta situación que estamos viviendo, tiene que llamar a las mejores voluntades. Yo, por ejemplo, no puedo dejar pasar ese comentario que tú acabas de hacer, que dices que estás en Colombia y no te has podido reunir con el embajador de Colombia. Y no se trata aquí de meterse con él, porque a lo mejor está ocupado, como tú lo dices, pero tú eres un líder fundamental y eres una persona que te pudiste reunir con el presidente de la República de Colombia, pero no te has podido reunir con el representante del embajador Juan Guaidó. Yo le hago un llamado a nuestro amigo encargado de negocios de Colombia en Venezuela, porque es importante que conversemos, porque Colombia está al lado de Venezuela y estratégicamente hablando, Colombia significa para nosotros mucho. Y el presidente Iván Duque nos ha ayudado muchísimo, como nos ha ayudado su gobierno. Entonces, es importante que podamos nosotros, de alguna manera, tener la posibilidad de unirnos. Unirnos por algo que es fundamental y olvidar, en este momento, las circunstancias que no tienen que ver con un político que cree en la patria, que cree en el rescate de la libertad y la democracia. De manera tal, déjame decirlo, porque si no me voy a quedar con esto por dentro y no puedo hacerlo, pues estamos viviendo momentos muy difíciles. La crisis que vive el país, tenemos un diciembre más, yo lo decía ahorita que te incorporaras, no tengo atrás de un arbolito, pero lo tengo por ese rescate, porque soy pastoreño, y el pastoreño, tú te acuerdas que recuerda a la bajada de Pacheco, el frío de Pacheco, del Ávila, que quieren convertir ahora en una ciudad comunal, rebanar el Ávila para destrozárnoslos. Pero también tengo un nacimiento pequeñito para compartir con la gente, aunque sea en este momento, un momento de alegría para nuestros niños, para nuestros jóvenes. De manera tal que creo que tenemos que poner un poquito entre todos, yo sé que tú lo estás haciendo, lo vienes haciendo desde que estás en el exilio, fuiste injustamente preso, tuviste más de mil días en tu casa y arriba en los teques, viviendo momentos difíciles, como también lo vivimos muchos de nosotros, y por supuesto, eso hay que recordarlo. Eso no se puede olvidar, porque eso es lo que no queremos que vuelva a ocurrir en Venezuela. Pero bueno, quiero que nos dejen un mensaje de optimismo, igual. Se está incorporando Antonio Carri, el hijo de Carri, que está en Valencia, y hay mucha gente aquí incorporada de Alianza Bravo Pueblo Venezuela, Alianza Bravo Pueblo Global. Gracias por estar aquí. Quiero que nos dejen un mensaje de optimismo, de fe. En esta fecha decembrina, donde hay más de 6 millones de venezolanos, Antonio, fuera de Venezuela. Bueno, yo creo que el mensaje es lo que hoy en la reunión que sostuve, en la Fundación Juntos Se Puede, que coordina Ana Karina García y Javier Arellano, yo me limité a hacer una introducción de 5 minutos y luego fue un debate, preguntas y respuestas. Duramos más de 3 horas en esa reunión que comenzó a la mañana de hoy y terminó en la tarde. La gente tiene que escucharla, la gente quiere ser escuchada. Y la gente se queja que hayan estos desfases en la llamada conducción opositora, en las contradicciones que hay dentro de lo que se llama el gobierno interino. ¿Cómo puede llamar al gobierno interino la unidad de los venezolanos si dentro del propio gobierno interino no se ponen de acuerdo? Y se echan cuchillos unos a los otros. Eso es muy malo y produce un sinsabor. Yo no estoy diciendo que tengamos una unidad monolítica. Es natural, si somos seres humanos, en el pensamiento democrático tengamos discrepancia. Pero resolvamos esa discrepancia. Cuando me hablan a mí ahorita de si se va a prolongar el gobierno interino, primero Guaidó tiene que tomar la palabra. Él tiene que decir cuál es su plan. ¿Para qué quiere seguir siendo el presidente temporal? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la ruta? Porque un gobierno interino, para que sigamos reciclando los mismos problemas, designando embajadoras, designando directivos por aquí y por allá, yo creo que eso no tiene sentido. Hay que aclarar eso del gobierno parlamentario. Una cosa es que siga vigente la asamblea legítima que se eligió en diciembre del 2015 y otra cosa es que se apele esa figura de gobierno parlamentario o gobierno del parlamento. Eso no existe en la Constitución Nacional. Y Guaidó, más bien, fue enjaulado porque a Guaidó lo metieron en una jaula y la llave de esa jaula la tenían cuatro figuras, del llamado B4. Eso no fue bueno, porque eso fue un sectarismo nocivo que hay que suplantar por una conducción opositora amplia, inclusiva, con una agenda específica, con una estrategia definida, con una dirección integrada por mujeres y hombres, comprometidos. Comprometidos, porque no es que tú estés involucrado, porque hay mucha gente que se involucró en el gobierno interino, eran embajadores, eran ministros, pero no estaban comprometidos. Por eso una cosa es estar involucrado y otra cosa es estar comprometido. ¿Y qué es estar comprometido? Bueno, echar el resto, no zigzaguear, no cambiar de caballo en la mitad del río, no jugar para adelante y para atrás, como ha ocurrido, sino tener una sola línea de defender la estrategia del cese, de la ultrapación, de sustituir este régimen opresor para que podamos hablar con propiedad de elecciones libres y soberanas y resolver el problema de la gente, porque la gente está sufriendo a vento y está sufriendo afuera. Lo que uno escucha aquí, lo que uno ve aquí en el exilio, porque estamos todos en el exilio, es realmente doloroso. Por eso yo renuevo públicamente mi agradecimiento a la directiva del Congreso Mundial de Juristas, que hizo posible mi viaje hacia Colombia a participar en este seminario. Agradezco mucho a las autoridades de Colombia, al presidente Luque, que tuvo la gentileza de recibirme ayer en el Palacio de Nariño, con el que hablé sobre todos estos temas, sobre todo de los venezolanos, de la causa de Venezuela. Lo que hay que seguir haciendo por la causa de Venezuela, a todas las personalidades que me han recibido, porque creo que es un gesto hacia Venezuela, no hacia mí, porque al final que yo soy un chiste mortal, sino a todos los venezolanos. Por eso, bueno, Richard, me despido. Mañana sigo, reemprendo mi viaje, voy a participar en el propicio del libro de Codomel Bustillo. Eso va a ser en Miami, voy a hacerlo por la vía de Zoom. Siempre apoyando a todos los que sean capaces de escribir algo, de hacer algo en función de la libertad de Venezuela. Un abrazo para ti. Quiero agradecerte por haber permitido que nosotros participemos de este partido que tú constituiste, que tú creaste, como es Alianza Bravo Pueblo, que si bien es cierto, somos un partido que no tenemos recursos, que no podemos nombrarnos a cada rato, somos un partido que estamos siempre en la búsqueda de los mejores propósitos para Venezuela, para la patria. Y no puedo dejar de recordar, Richard, junto a contigo, que ha sido un baluarte al lado de él, a nuestro hermano, el alma, así es. Eso iba. No se le va a conmemorar, hacer sentir un aniversario de Alianza Bravo Pueblo, y no tener aquí en la memoria, en el corazón, así de estadilla, no seríamos nosotros. Igual al único, inigualable, Pedro II Blanco. El sociólogo, joven sociólogo, que estudió en la Universidad de Oriente, que se nos fue tempranamente. A nuestro querido maestro, Luis López, que murió desde los efectos de la COVID. Luis López fue fundador del partido en Caracas, al lado de la querida Laura Tablante. Así como tanta gente, se nos acaba de morir un compañero valioso en el Estado Bolívar. Hemos estado al tanto con Javier Paredes, con todo el equipo de Bolívar. Por supuesto, agradecerle a la gente que ya en Caracas se generaron para hacer la misa. En este momento, nosotros hay una misa en el Estado Bolívar, también hay otras misas en Mérida. Hay actividades que se han hecho con mucha modestia, pero con mucho sentimiento, para que no pase en vano este aniversario de Lanzarrago Pelo, que como hemos dicho, sirve para renovar el compromiso, con la razón de ser de esta organización, que es luchar por Venezuela servir y a los venezolales. Y lo vamos a seguir haciendo con la coherencia que nos distingue. Gracias. Un saludo a mí y a todos los muchachos. Nos faltó Pedro II, nos faltó Wilhelm Tablante, tantos amigos que se nos han ido, pero que desde el cielo nos guían. Muchísimas gracias, Antonio, por haber constituido esta organización política. Seguimos adelante. Arriba. Arriba corazón. Arriba corazón. Bueno, gracias por este contacto tan importante.